Buenas, buenas doy señores Buenas, buenas, vengo a dar Buenas, buenas doy señores Buenas, buenas, vengo a dar La parranza de San Pedro Y aquí le digo a cantar La parranza de San Pedro Y aquí le digo a cantar Guantiré tiene dos cosas Que no la tiene otra La sentencia albergada en la garganta Pasa de murmullo a canto La historia se repite anualmente Para sostener un culto y una festividad Surgidos en algún momento A finales de la colonia Y cuyos símbolos principales Son San Pedro Y la parranza A pesar de las búsquedas Efectuadas por colectividades Y entes del Estado venezolano No es posible asignar fecha precisa Al milagro y al inicio De la parranda de San Pedro Originaria de las poblaciones De Guarenas y Guatiré Que conformaban una sola zona En el hoy central Estado Miranda En Venezuela Eso sí San Pedro cuenta Con la tradición oral San Pedro es todo San Pedro es Guatiré San Pedro es Guarena San Pedro es cada uno De aquellos que prenden una vela El 29 a las 6 de la mañana Y salen de su casa Es todo El personaje principal Es María Ignacia Ya sabemos ya que María Ignacia es la promesa Que hizo con su hija Rosa Ignacia Y En esa época Parece que Eso fue cogiendo mucho auge La promesa de María Ignacia Y los compañeros de ella La acompañaban también A la iglesia Y ella bailaba Y cantaba a su San Pedro Grúticamente Y los amos Le dieron el día de asueto A todos los A todos los esclavos De esa familia de las negras Ellos eran libres Ese día eran libres Se enfermó Marinasi Después del milagro Y en su lecho de muerte De su enfermedad Le pide a su esposo Que continuara Con la Promesa Que ella le hizo al santo Y él le contestó Si No te preocupes Negra Que ella cumplió De la promesa Que tú le hiciste al santo Te pones Una ropa Mía Un sombrero Con clinejas Y una muñeca negra Estimulando A Rosena La tradición oral Fue legitimada Por el pueblo Que comenzó a organizarse A partir del canto Y el baile El jolgorio Y la parranda Con fechas precisas 29 de junio Y su víspera Los sanpedreños Tienen organización Para la parranda Y aunque cada zona En Guarenas O en Guatiri Es autónoma Para su fiesta Confluyen En instituciones Que ayudan A salvaguardar La manifestación Y la proyectan Durante todo el año La procesión Comienza Cuando termina La misa La tradición Cuenta que los esclavizados Que compartían La alegría De la negra María Ignacia Por la sanación De su hija Pidieron a sus dueños Ropas que ya no usaran Con el fin De vestirse Para el festejo Los dueños De las haciendas De caña de azúcar De Guarenas Y Guatiri Les dieron Viejas levitas Y hasta sombreros Para que se adornaran También les dieron Trozos de cuero De ganado Para que se calzaran Todo se ha mantenido En el tiempo Y en la fiesta Los cotiseros Que forman Parte de la parranda El trovador Que es el que Cana Así se los versos Y los trucositos También está La instrumentación De la parranda Bueno Sobre todo El cuatro La maraca La maraca Y las cotisas Que se utilizan Como Movimiento María Ignacia Siempre representada Por un hombre Los trucositos Los parranderos Los cotiseros Se pasean Al conjuro Del cuatro Y de los versos Rodeados De una multitud Partícipe De la alegría Estoy cumpliendo Hoy 60 años En la tradición Yo Tocusito Parrandero Y ahora Soy Todavía Parrandero Me tocó Y estoy orgulloso De lo que Mi padre Este legado Que mi padre Me entregó Aquí Los niños Entran Porque ellos Ven a los demás Bailando Y les gusta Y van Entrando En el baile Y el canto En los versos Y uno Bueno Les dice Vas a querer Vas a entrar Y si ellos Aceptan Nosotros Lo aceptamos Hasta que Tienen 10 12 13 años Pasan entonces Pues a la parranda De adultos Entonces Yo empiezo A buscar Otra vez Pequeñitos Para entrar A la parranda Estoy en la parranda De la edad De 6 años Fui Tocusito Luego fui parrandero Y actualmente Hago la marinacia 24 años Haciendo la marinacia El día de hoy Y bueno Yo comencé Desde que nací Bueno Desde que tengo memoria Mi papá Nos cantaba Nos bailaba Siempre Nos metía El San Pedro En la sangre Se me metió El San Pedro En mi ser En mi corazón En mi propia existencia Por lo Lo variado De la fiesta Por lo halagador De la fiesta Por lo mágico De la fiesta Uno oye La parra de San Pedro La música de San Pedro A todos guatineños Le paran los pelos Bueno Ya nosotros En vez de cantarnos Duérmete mi niño Nos cantan San Pedro La parranda De San Pedro En Guarenas Y Guatire Venezuela Expresa Una doble síntesis La de sentimientos De fe Y de devoción Con actitudes Y formas De recreación Las prácticas Que revelan El sentido religioso De la parranda Se unen A actividades De celebración Popular El milagro De hace dos siglos Se reedita En cada hogar De promesero En cada casa Donde entra La parranda O en cada niño Que es entregado A un parrandero Para que éste Lo baile En signo De buena fortuna O en cada rostro Embetunado Durante esa festividad Como una contraseña Para la buena suerte Que otorga San Pedro A sus parranderos San Pedro Es el santo Es el santo Que siempre estará Y el san Pedro De estas tierras Es magia Hay que sentirlo Hay que vivirlo Uno siente eso En la sangre Eso lo lleva a uno En la sangre Desde que uno sale De la puerta De la casa Cuando llega aquí Se está pintando Se está vistiendo Ya se siente Algo que Que no sé No puedo explicar Es muy bonito San Pedro es Guatire San Pedro es Guadena San Pedro es todo Buena noche Buena noche Buena noche Vengo a dar Buena noche Buena noche Buena noche Vengo a dar La parranda De San Pedro Que le vengo Aquí a cantar La parranda De San Pedro Que le vengo Aquí a cantar La, 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 la